Bueno amigos, se ha llenado de agua, se nos acabó la vida buena de pasar en lo seco, ahorita ya empezó a llenar ya todo, el aguaje que cayó anoche fue grande, fuerte. Aquí va Marcelo, Marcelo con ese gran costazo, a punchar, dice que va, ahorita los punches van a estar de fuera, ¿crees que no? Ya salimos, ya casi llegamos donde están las lanchas. Bueno amigos, ya les vamos a grabar, nos comencemos a pescar, saluditos ahí para todos, se les quiere mucho. A buena mañana amigos, a ver esos trasmayitos, a ver que tal, que nos depara el futuro, ahí tenemos suerte con otros pululos como el pululón de ayer. ¿Crees que uno anda en la orilla? Sí. ¿Crees que un palo tiene el trasmayito? Para allá me irás acercado. Aquí están a los que les prien. Bueno, quién sabe. Ahí, repújate. Aquí hay un montón de palos, basura van a tener. Pululombo. Y está trabado. Trabado está ahí. Nunca me había trabado. No. Ahí te veo. Al lado me hiciste. Y si, con esto aquí. Ahí está. Cayó el primero. Que pululón. Si te está pulonísimo. Es que aquí solo mole. Me caen. Buenas a la gente, que mole que hace. Me... ¿Vas a qué vive allá? Mole. Rico. Tiene otro, mira. Male rojo, hombre. Es que no es un cabezón que ni queda. Apenita va. Si. Todo es apretado. Creo que rápido pasan a otro nivel. Creo que es un maya sexy. Ahora igual. Unos, otros. Otro. Hay otro ahí. Tienes. Tiene el cabezón que se está pulonísimo. Acá, acá. Ya. Tiene el cabezón que se hace. Tiene el cabezón que se ha pulonísimo. y porque para ir a buscar hay que buscar hay que buscar y esto lo que están ahí no se llaman ahorita los trabajadores que tienen que meter ahí no creas para que llegue para que llegue para que llegue si porque están en el que comer tiene una campana la salvaron si hay pastura si hay pastura si mal crees que un palo viene ahí no 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 simón 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 el gran palo bien también llegan allá no 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 ya pasó dos son al ayer ayer ahí es, perrísima la agarraste quien sabe que va a salir allí no hay chimera? y a noche iban unas manchas que vieras pero no hay chimera ya la puedo venir a combatir yo con la atarraya más que yo no tal vez no la hace para allá no la alcanza no la alcanza? no esta montado es que aquí ya me curo no la alcanza no la alcanza no la alcanza no la alcanza había más anoche no la alcanza no la alcanza no la alcanza si es otro es otro es otro en la orilla estaba y aquí está y aquí está es un río yo no te decía a nosotros iba a poner aquí un cero que ni cerca que nosotros andamos los pescaditos los únicos que nos cajeron ralos dijo usted para la frita para la frita para la frita ralos